Por supuesto quería estar presente en este gran día, un día importante, si no es más, el más importante, el Día de la Madre. Quería saludar a cada una de las madres chilenas, a cada una de las mujeres también que ven, por supuesto, Zona Latina y todos los programas de Zona Latina y en especial a una, la más importante para mí, mi madre, Raquel Salinas. Te amo con todo mi corazón, sin duda alguna yo soy todo gracias a ti. ¡Feliz día, mamita!